Oh, oh, oh Esto es pa' que te motifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía Que te critique Chufa la doméstica Perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suega Con la prensa en la puerta Y la deuda en la sienda Te creíste, te mediste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres más duras Tiene nombre de persona buena Y ahora mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Yo, 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 yo Y ahora collectors Te creíste, te mediste más dura